Sugerencias para transformar tus clases en Zoom. Llega con buena vibra. Las llamadas por videoconferencia pueden resultar incómodas y sombrías. Establece un tono positivo y observa cómo tus estudiantes hacen lo mismo. Cambia tu fondo virtual. Escoge un fondo de ubicación maravillosa para cada día y anima a tus estudiantes a que lo hagan. Así, cada clase estará en un lugar distinto. Los nuevos escenarios pueden generar nuevas ideas y nuevas formas de abordar los desafíos. Ríe. Si se está acercando un tema serio y todo se está volviendo intenso, métele algunas risas, alguna broma o chiste. La risa es contagiosa y cambiará el estado de ánimo en un instante. Comparte un dato curioso. ¿Qué tal comenzar cada reunión con un dato divertido? Planifícalo con anticipación. Que tu misión sea aprender y enseñar algo nuevo todos los días. Harás que tus estudiantes deseen tener más tiempo contigo. Juega. Las reuniones suelen ser largas, así que puedes involucrar el juego en algunos momentos para cambiar la sintonía. Uno de los juegos que podrás usar durante las videollamadas puede ser el popular piedra, papel o tijeras. Para este juego no tendrás que instalar aplicación o programa alguno. Utiliza los emojis para ello. Puedes probar con otros juegos. Involucra a todos y todas. Utiliza alguna ruleta para invitar a participar a tus estudiantes. Así no señalarás alguno. Dejarás que la suerte lo haga. Fomenta que tus estudiantes trabajen en grupos. Utiliza la función de Breakup Rooms. Divide a tus estudiantes en grupos. Con la ayuda de esta funcionalidad, se pueden realizar diversas actividades e implementar distintas técnicas para motivar la participación en las clases en línea y fomentar el aprendizaje activo. Desde el Grupo Guided, te deseamos éxito.